No conoció nunca el amor, siempre su vida triste la pasó. Se le juntaron veinte y no hubo ni un valiente que le dijera a mí no me importa lo que pasó, pasó. Pero el destino a veces incierto le jugó rudo cuando lo encontró. Le había entregado el alma blanca, sé que eran tantos celos digo yo. Y una mañana en la energía un beso le dio, le dijo eres como un regalo que me ha dado Dios. Se fueron al horizonte llevarles amor, con los gavetas combinar su vuelo, tal vez más alto ya en el mismo cielo. Se fueron con esperanza de encontrarse allá, de lo escondido tal vez encontrar y descubrir si se puedan amar en la eternidad. Pero el destino a veces incierto le jugó rudo cuando lo encontró. Le había entregado el alma blanca, sé que eran tantos celos digo yo. Y una mañana en la energía un beso le dio, le dijo eres como un regalo que me ha dado Dios. Se fueron al horizonte llevarles amor, con los gavetas combinar su vuelo, tal vez más alto ya en el mismo cielo. Se fueron con esperanza de encontrarse allá, de lo escondido tal vez encontrar y descubrir si se puedan amar en la eternidad. Se fueron con esperanza de encontrarse allá, de lo escondido tal vez más alto ya en el mismo cielo.